Hola, en este curso vamos a ver las novedades que nos traen las tecnologías HTML5 y CSS3 para desarrollar páginas web que cumpla con los estándares web en la actualidad. En este curso nos vamos a basar en la última especificación de HTML5 y CSS3 para conocer más sus virtudes y bondades de estas tecnologías que nos permiten a desarrollar páginas web dinámicas con mucho potencial para así uno mismo enmerger en este mundo de las tecnologías web. Una vez terminado este curso, nosotros ya seremos capaces de diseñar y desarrollar nuestra propia página web profesional utilizando las tecnologías HTML5 y CSS3 basándonos en los estándares web. Bueno, ahora primero entenderemos los fundamentos teóricos de lo que es HTML5, lo que es la semántica, la estructura y las etiquetas. Así que, empecemos de una vez.